Si el problema, y yo creo que el debate, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es si tanto si Tamames es el candidato idóneo o no, si para nosotros lo esencial y lo importante es que esta moción de censura, Alicia, es totalmente inoportuna. Y es totalmente inoportuna porque hoy, por ejemplo, después de todo lo que desgraciadamente estamos conociendo, de los casos de corrupción, con el caso Mediador, con el diputado socialista de Canarias, hoy gracias a este registro de la moción, hoy ya las noticias son la moción de censura. Y esta moción de censura no es una moción oportuna porque desgraciadamente mientras perdemos, y me vas a permitir que diga esto, perdemos el tiempo en hablar en esta moción de censura que todos sabemos que no va a llegar a ningún lado, bueno, pues sirve todo esto de balón de oxígeno para Sánchez y todo su gobierno, sí, Alicia, sirve de balón de oxígeno para Sánchez y todo su gobierno porque mientras se habla de moción de censura no se habla de la ley trans, no se habla de la ley del solo sí es sí, no se habla de que casi 600 agresores han visto reducida su condena, no se está hablando de que hay casi 60 agresores que están saliendo de la cárcel y esto es para lo único que está sirviendo la moción de censura, el registro de la moción de censura. Nosotros ya hemos dicho claramente que no nos vamos a, no vamos a posicionarlos a favor de este circo mediático que va a ser lo único para lo que va a servir esta moción de censura. Nosotros tenemos muy claro cuál ha sido nuestro posicionamiento y desde luego nosotros lo que apelamos es que el próximo 28 de mayo los españoles hagan la verdadera moción de censura útil para Pedro Sánchez y que le digamos claramente con nuestro voto en las urnas que no estamos de acuerdo con la política que está llevando en estos momentos, la destrucción de este país que está rompiendo la unión, el consenso, el diálogo, está rompiendo los lazos que nos unió durante tantísimos años a tantos y tantos españoles que desde luego está dejando abandonados a miles y miles de ciudadanos españoles. Tenemos que recordar que en estos momentos que de eso no se habla, mientras hablamos de la moción de censura, por ejemplo, que hay 13 millones de personas en nuestro país que están en una situación de pobreza severa. Dejamos de hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero eso es economía. Pero por ejemplo, vosotros en la moción de censura, Alicia, vais a dejar de hablar de cosas que realmente importan a los españoles. A los españoles lo que no les importa en estos momentos es si hay una moción de censura. Lo que les importa es ir el 28 de mayo a depositar su voto y decirle claramente un not rotundo a las políticas de Pedro Sánchez. Y luego, si tanto os preocupa, la ley del Solosel sí, la ley trans, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que hemos hecho, hemos dejado hacer, ¿por qué esos debates no lo lleváis vosotros en el debate de la moción de censura? Y solamente habláis de economía. Vamos a ver, Alicia. Yo ya lo he explicado. Hoy en España, por lo que sea, es el verdadero balón de oxígeno a Pedro Sánchez. El que le estáis dando ahora. El que le estáis dando. En la moción de censura, insisto, dejamos de hablar de lo que realmente preocupa a los españoles y lo que realmente nos ocupa. A los españoles les preocupa España. Les preocupa España y se va a hablar de España. A los populares también. Pues no parece. Podemos hacer otra cosa. Nosotros, Alicia, mientras hemos gobernado, y así hemos demostrado gobernar para la inmensa mayoría de los españoles. Y hasta dormir.